Buenos días, en el video tutorial de hoy vamos a hablar sobre el transporte de las piezas de caza y la acreditación de su procedencia. El transporte de las piezas de caza mayor requiere en todo caso acreditar su procedencia. Con carácter general la procedencia de las piezas de caza mayor se acredita a través de los precintos que la Dirección General con competencias en caza entrega al titular de cada coto al comienzo de la temporada de caza. La procedencia de piezas de caza mayor abatidas en acciones con designación de veterinario oficial se efectúa mediante el precinto que otorga el veterinario actuante o el documento expedido por los servicios veterinarios. En el caso de acciones por daños la procedencia se acredita a través de la autorización original de esa acción que debe ir acompañada de la autorización del titular del aprovechamiento en caso de que no coincida con el cazador. Esto es así hasta la entrada del animal en la tasidermia. Por último indicar que el transporte de piezas de caza y trofeos preparados por un taller de tasidermia no necesita acreditación de la procedencia.